Acompáñame a completar esta bellísima canción de Sin Bandera Con mucho gusto Componiendo una canción en mi interior Lo que seguimos son el lógico Pero no olvides tu perfume mágico En este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti De todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grande